Es un placer para mí estar aquí el día de hoy en México y poder hablar en castellano. Si no tienen el micrófono, por favor, hay traducción fuera. Un poquito quiero preguntar, ¿quién levanta las manos quien no ha escuchado de IFF? ¿Si puedes levantar la mano si nunca has escuchado de IFF? Ok, gracias. Para ustedes les voy a hacer una breve presentación de la organización. Nosotros somos un equipo de abogados defensores de los derechos humanos en el entorno digital. Y desde los inicios de Internet sabíamos que la Internet se iba a volver un importante medio en la vida de las personas y queríamos asegurarnos que nuestros derechos fundamentales también se respeten en el entorno digital. IFF se fundó en 1990 y somos una ONG de miembros. Tenemos más o menos 14.000 miembros en 67 países. Y desde los inicios teníamos un único objetivo. Queríamos que nuestros derechos fundamentales se respeten en el mundo en línea. 25 años más tarde seguimos luchando aquellas batallas. Principalmente somos un estudio de abogados por el interés público haciendo litigio en los Estados Unidos y haciendo incidencia en políticas públicas en foros internacionales, así como trabajando en muchos países como en América Latina en temas con nuestros aliados o con nuestros partners a nivel local. Una de nuestras batallas más importantes recientemente es la demanda que le hemos hecho contra la NSA por la vigilancia inconstitucional que realiza en los Estados Unidos. Y bueno, también muchas otras batallas. Esta batalla fue en el 2006. Tenemos otro caso recientemente que iniciamos también contra la NSA una vez que se publicaron los leaks de Snowden. Ahora, un poquito sobre mi persona. Yo trabajo en políticas públicas, en temas de privacidad a nivel internacional para la IFF y también soy responsable para América Latina. Y hoy les quiero contar un poquito la historia de las guerras contra el cifrado y un poquito porque esta historia se va a repetir, se está repitiendo actualmente y también porque muchas de las batallas que se hicieron en los 90, en esta guerra del cifrado, están resurgiendo ahora. Y muchas de esas normas, las cuales fueron muy discutidas en los Estados Unidos, han sido adoptadas en América Latina sin ningún tipo de debate público. Entonces, pero antes de empezar a eso, quiero preguntarles a las personas de Wikipedia si consideran que las actividades que hacen en Wikipedia en su país es, o sea, lo consideran que es riesgoso, o sea, consideran valientes por hacer el trabajo que hacen para la Wikipedia. Si pueden levantar la mano, si consideran que es valiente hacer el trabajo que hacen en Wikipedia. ¿Es difícil o no es difícil? Digo eso porque a veces ser voluntario es difícil, a veces es costoso, o no hay dinero. Ser voluntario es difícil. También es difícil porque la gente a veces no entiende qué es la Wikipedia y uno hay que tener que explicarla. Pero también es difícil para aquellos que crean contenido y que pueden estar hablando de temas complicados, como puede ser el aborto, la píldora del día siguiente, feminismo, y que en ciertos contextos pueden ponerlos en riesgo. Y por eso, hoy quise hablar un poquito sobre el cifrado, las batallas que se están dando o que se están resurgiendo a nivel internacional y por qué es importante que la comunidad de Wikipedia se involucre en estas batallas. Entonces, ¿qué es el cifrado? El cifrado permite proteger tu información de tal forma que solo tú y la persona con la que te estás comunicando puedan leer el contenido, siempre y cuando tengan una llave especial. Cualquier persona ajena que tenga acceso a ese conocimiento, a esa comunicación, va a ver una pila de códigos sin sentido. El cifrado es importante. Yo me imagino que todos tienen algo que proteger. Soy pro apertura para muchas cosas, compartir el conocimiento, pero hay cuestiones que es información personal que queremos proteger. Entonces, si yo les pregunto si ustedes me van a dar la clave de su correo electrónico para que yo lo publique en la internet, todos sus correos seguramente van a decir que no. Entonces, hay información que hay que proteger, que hay que mantener privada. Y esa es la información que nosotros creemos debe usarse con cifrado. Entonces, el cifrado te protege de información privada, protege a los activistas, protege a los periodistas, protege a los bloggers, a los escritores que trabajan en contextos de riesgo. Pero también protege a las empresas que quieren proteger su información privada, al ciudadano común. Y si tú consideras que tu información tal vez puede ser público, tal vez tengas a alguien en otro país que necesita de tu solidaridad y que también necesita que tú uses cifrado. Y aún así, si no sabes qué es el cifrado, tal vez has usado cifrado sin darte cuenta. Esa S cuando tú navegas en la internet, cuando pones una URL, www.wikipedia.com, hay un candado cerrado con una S que es HTTPS, que te permite una navegación segura, una navegación cifrada. Entonces, sin embargo, no siempre es así. Hemos aprendido por los leaks de Snowden, y mucho antes de los de Snowden, que hay una inseguridad en el uso de la red, que nuestras comunicaciones pueden ser intervenidas desde la fibra óptica, por donde pasan todas las comunicaciones de internet. La facilidad con la que podemos ser espiados es una omisión causada por esa falta de cifrado generalizado. Y es algo que hemos aprendido recientemente con todas las revelaciones de Edward Snowden. En un internet en el que todos estamos siendo espiados, nuestra libertad de asociación, de hablar, de leer, se vuelve, se convierte o se ve drásticamente mermada. Cuando más aprendemos sobre el nivel de vigilancia, y más leemos esa información, perdemos la confianza en la tecnología, en los protocolos, en las instituciones, y en los que nos brindan la internet. Y eso es un problema, porque queremos la internet para liberarnos, para ejercer una democracia libre y abierta, o sólida. Afortunadamente hemos visto, en unas estadísticas recientemente, que ha habido un incremento en el tráfico de cifrados, es decir, de comunicaciones en las cuales no se pueden interceptar. O que no se pueden interceptar, pero el tercero no va a poder leer tu contenido. Los gobiernos han visto el cifrado, pero eso siempre no fue así. Y ahorita voy a contar un poquito la historia, por qué eso no fue así. Primero es la guerra del cifrado. ¿Qué pasó en los 90 y por qué es importante? Los gobiernos siempre han visto el cifrado, esa capacidad, ese código técnico, que me permite mantener mi información secreta, privada, con ciertos celos, y guardado como un secreto de Estado. Pero imagínense que en 1990, el gobierno de Estados Unidos pensó, regulaba el cifrado como si fuera una, estaba en la lista de exportación, de exportación, que es una exportación restringida. Equiparaban el cifrado junto con armas de guerra, tranques y misiles. Entonces eso significaba que si tú querías exportar el cifrado, significaba que tenías que pedir una licencia. Es decir, si alguien quería publicar un código fuente en la Internet, el código del cifrado, tenía que pedir una licencia. Y el gobierno, porque eso significaba exportación, porque el gobierno americano definía exportación como publicarlo en la red, porque un extranjero podía acceder a ello. Por supuesto, si es la Internet, cualquiera puede acceder a ella. En fin. Y por ello requería una licencia de gobierno. Bueno, en fin. Entonces, en los 90 hubo dos batallas, o tres batallas en las que tuvimos, la IFF estuvo presente. Una fue representar a un matemático, que se llama Daniel Bernstein, que él quería publicar su código en la web, y quería litigar en las regulaciones de exportación o del control del cifrado. En este caso, con Daniel Bernstein, ganamos. Ganamos en dos fuentes. Primero, que el juez en Estados Unidos decidió que publicar el código en Internet significaba libertad de expresión. y que uno a priori no puede prohibir la publicación del código, a menos que haya un daño irreparable, directo, inmediato, a la nación o sus ciudadanos. Esa frase viene de otra sentencia, de los papeles del Pentágono, en el cual un whistleblower, Daniel Ellsberg, tenía el derecho a publicar información filtrada, porque esa información no causaba un daño directo, inmediato, a la nación y a su ciudadanía. En fin. Entonces, ganamos en eso, ganamos en que publicar el código, pues, que permitía mantener información secreta no causaba ese daño. Y también ganamos porque, bueno, y al final, esto se dio durante la administración de Clinton, ellos decidieron retirar su propuesta y por ende relajar la regulación. Ahorita, tienes que pedir, ya no tienes que pedir licencia a priori, pero tienes que notificar en algunos casos que estás exportando el cifrado. La otra batalla que hubo en esa época, en los 90, y repito, estamos, estoy contando un poquito la historia para dar a entender qué está pasando en América Latina y en otros países del mundo y la guerra del cifrado que se viene en estos momentos. Entonces, había otro cifrado, no, y había otra propuesta, el crear puertas traseras al cifrado, es decir, aquel cifrado que es seguro, el cual tú y yo, o Tomás, podemos leer las comunicaciones y nadie más tiene la llave especial, querían ponerle una puerta trasera para que el gobierno también tenga esa llave especial y pueda leer tus comunicaciones. Por supuesto, querían que ese sistema de cifrado se volviera el estándar. Por suerte, ganamos y paramos esa propuesta y eso fue y eso fue y eso fue uno de los grandes, pensamos que ganamos la guerra del cifrado en esa época y el clippet chip fracasó. Y el tercero es otra norma que quería mencionar que es CALEA y esta es una de las que también se ha difundido mucho en varios países sin casi ningún tipo de discusión pública, en el cual la norma obliga a las empresas de telefonía a rediseñar sus sistemas para facilitar la escucha telefónica de manera sencilla. Esta norma fue luego extendida en el 2005 para que involucre a los IOSPs y también involucre a las proveedoras de voz sobre IP. Entonces, ¿qué significa esto? Si, por ejemplo, la policía iba y le tocaba la puerta a la empresa proveedora para que le den los datos, antes de CALEA, la proveedora tenía que hacer todo lo posible para entregar los datos, pero si no era técnicamente posible entre los datos, no era responsable. Ahora, con CALEA, las empresas telefónicas, los ICPs y las empresas de voz sobre IP deben rediseñar sus sistemas con anticipación para facilitar esta escucha de manera amigable, facilitar la escucha al gobierno. Esto crea ciertos riesgos porque ha creado, se ha utilizado estos sistemas de lawful intersection en otros países como en Grecia y por personas que no eran el gobierno. Ahora, pero CALEA también tuvo una disposición que es positiva para el cifrado. En ella dice que si la policía le pide las claves de cifrado, esas claves, y la empresa lo tiene porque no es un cifrado súper seguro sino que es un cifrado medio, entonces la empresa tiene la llave, la empresa está obligada a colaborar, pero si hay un cifrado seguro de extremo en extremo en el cual tú y yo solo tenemos la llave, la empresa no está obligada a colaborar, no está obligada a entregar los datos. Esto es importante, eso lo ganamos, esto está en la norma. El problema es que eso no pasó en la práctica, ¿en dónde perdimos? Esta es una diapositiva de los slides de Snowden en el que se hizo claro cómo en el 2008 casi todo lo que hacíamos en la web no estaba cifrado, no estaba ese candadito seguro de HTTPS. Si tú dirías tu correo, tu Facebook, tu Twitter, tu Gmail, tu Wikipedia, este podía ser fácilmente interceptado de manera pasiva por la policía o por los servicios de inteligencia. Los correos electrónicos que pasaban sin cifrados pasaban por las telcos locales de cada país y por ende sin cifrar en texto claro y por ende con una simple búsqueda por palabras se podía hacer una interceptación pasiva. Pero luego vinieron cambios tecnológicos y voy a contar tres cambios tecnológicos que ha cambiado el debate de esa guerra del cifrado entre el gobierno que quiere acceder a nuestra formación privada contra nosotros que queremos protegerla. Tres cambios tecnológicos. Primero, que a partir del 2010 Google fue la primera empresa que empezó a utilizar cifrado en el uso de los correos y así siguieron muchas empresas de telecomunicaciones, inclusive Yahoo, la misma Wikipedia, inclusive nosotros mismos en la IFES comenzamos a desarrollar proyectos para asegurarnos que HTTPS, es decir, la negación segura, sea la regla por defecto. Y luego empresas como Apple comenzaron recientemente a desarrollar productos en los smartphones, en la mensajería de texto, en el eChat, a probar este cifrado seguro, el que no te permite tener la llave especial. Y en este caso, eso significa que si la policía o los servicios de inteligencia le toca la puerta a Apple para que lo ayude a interceptar una comunicación, no va a poder hacerlo porque no va a tener la llave. Y otro cambio tecnológico pasó, que de la noche a la mañana muchos de los usuarios de telefonía comenzaron a usar otras herramientas, WhatsApp, Telegram, Snapchat, solo hay más o menos 700 mil, 800 mil millones de usuarios mensuales de WhatsApp y se dice que hay 30 mil millones de mensajes de WhatsApp diarios, 10 mil millones más que el mismo sistema de SMS. Es decir, se envían más mensajes por WhatsApp estos días que por SMS. Entonces, ante esos cambios tecnológicos, ¿cómo reaccionó la policía? ¿Cómo reaccionó los servicios de inteligencia? Bueno, acá es donde empieza la, en donde se comienza a generar una nueva, la nueva criptoguerra, la guerra del cifrado, en el cual muchos países, y hay que pensar un poquito, estas empresas están en Estados Unidos, pero tienen usuarios en todo el mundo. Entonces, esto afectó de una forma a la policía que estaba acostumbrada a que porque la internet no estaba cifrada por defecto, ellos podían hacer todo con nuestros datos. Entonces, ¿qué hicieron? En algunos países, por ejemplo, en Brasil, decidieron bloquear, un juez decidió bloquear todo WhatsApp, ¿por qué? Y como lo dijo en la prensa, para obligar a WhatsApp, que no tiene una empresa en Brasil, a que ayude a la justicia a espiarlos. El siguiente es, otra técnica que fue usada, es lo de las puertas traseras. es decir, la respuesta es obligar a las empresas de internet, a las que están dando este cifrado seguro, en el que tú y yo solo tenemos la clave, a que creen una puerta trasera especial, como el clipper chip que mencioné en los 90, para que ellos puedan tener acceso a nuestras comunicaciones cifradas. Y eso parece lógico, el problema es que no es así. Estás creando una vulnerabilidad en el sistema, el cual puede ser explotado, no solo por la policía o los servicios secretos, sino por cualquier tercero. Estás creando un sistema que es inseguro por defecto. Esto ha traído muchas reputaciones, el gobierno de India también estuvo presionando a BlackBerry para que le entregue las llaves de cifrado del BlackBerry comercial, el cual ellos denegaron que lo iban a hacer y denegaron que iban a entregar las claves. Y lo último es lo que hemos entendido. Como los gobiernos no han sabido cómo reaccionar, han tratado de ir a herramientas como el hacking, en el cual vemos acá que hay más de 38 países que están utilizando ya herramientas, un software que fue, que permite que tomen control de tu computadora y puedan prender tu micrófono y puedan grabar tus conversaciones y todo lo que haces y tipeas en tu computadora. Recientemente se habrán enterado por las noticias lo de Hacking Team. El Hacking Team es una de las empresas en que ha desarrollado estas herramientas y que se ha difundido por todas partes. Del análisis de los leaks sabemos que más o menos aproximadamente 38 empresas están trabajando en ello, están utilizando estos sistemas y lo que, y quiero llamar la atención un poquito de lo que está pasando en México. Estamos en México, es la sede Wikimania y que quiero asegurarme que sabemos lo que está pasando en México. Interesante es que México fue el país, el comprador que gastó más en estas herramientas de todo el mundo. No estamos hablando de países desarrollados, sino inclusive países como México. No solo los mayores gastos, como lo ven en la lámina, pero también las instituciones que compraron estos sistemas de malware son instituciones que no tienen autorización legal para espiar. Es decir, solo la PGR, la Fiscalía, el CISEN y la Policía Federal pueden espiar, pero fue comprado también por los estados de Jalisco, Puebla, Yucatán, Campeche, Durango, Estado de México, Tamaulipas. Esa facultad es ilegal, la interceptación es ilegal. Por supuesto, además de eso, estos son temas complejos de tecnología que ha avanzado mucho y uno de los leaks es muy gracioso porque además dice que está preocupado que el CISEN acá en México no tiene los cuidados pertinentes para poder usar esa herramienta que es tan invasiva de manera cuidadosa. Pero aún así, representantes del gobernador de Puebla dicen que eso es una ciencia ficción, el tema del espionaje de Hacking Team. Claro, es una ciencia ficción porque yo creo que no entiende lo que está pasando, pero como hemos podido ver, tanto por los leaks y tanto por las relaciones de Snowden, que nos quedamos cortos en todo lo que podíamos decir, estas herramientas podían hacer. Ecuador reaccionó denegándolo también. En Chile, la policía dijo que sí, confirma que han comprado el software, pero que lo hacen con una orden judicial. Y acá hay una pregunta que hacer. ¿Es la orden judicial suficiente para autorizar la interceptación de comunicaciones? ¿Cuál es el debate? No están, los sistemas están haciendo una intrusión a un sistema para luego interceptar una comunicación. ¿Qué autoridad legal está utilizando? La norma, la disposición de interceptación de comunicaciones. No hay una, no hay un debate público en el Congreso de cuál es la autoridad legal para autorizar este tipo de intrusión, que es mucho más impasiva que simplemente escuchar en el teléfono en tiempo real a una persona. El estándar debería ser mucho más claro. Pero, por supuesto, están utilizando todo esto de manera oscura sin ningún tipo de debate público. Y lo mismo, un caso interesante en Colombia es que nos enteramos a través de unos mensajes de correo electrónico que todo el tráfico de internet que pasa por Colombia está siendo desviada a la embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sabemos en Latinoamérica de lo que está pasando? Muy poco. Ha habido pocos estudios en el tema de transparencia. Junto con la Red en Defensa de los Derechos Humanos en México, con otras organizaciones en Paraguay, en Chile con Derechos Digitales, y otras organizaciones de Brasil y México, estamos haciendo, estamos presionando las presas de telecomunicaciones a que puedan realizar reportes de transparencia para que puedan revelar el número de pedidos que la policía está haciendo, los servicios de inteligencia están haciendo con relación a las interceptaciones de comunicaciones. Hay muy poca información y los estándares de transparencia son sumamente, sumamente bajos. La luz del sol, dicen, es el mejor de sus impactos y necesitamos transparencia, empezar por la transparencia, aunque no es suficiente. Bueno, el día de hoy solo quiero decir, son concluir que cada vez quiero mensar tres mensajes a la comunidad de Wikipedia. Primero, que los necesitamos en esta batalla. Esta batalla afecta a todos y estoy acá un poquito contando la historia para que se involucren en ello, para que pidamos a las empresas que usen cifrado por defecto, que pidamos, además, que nos opongamos a cualquier intento del gobierno de querer prohibir o debilitar el uso del cifrado por mecanismos legales y también pedir que utilicemos el cifrado cada vez que sea posible. Es importante porque, si bien, tal vez ustedes no lo pueden necesitar, sus colegas con los que se comunican pueden necesitar de utilizar el cifrado, siempre en cuanto son información privada. Y finalmente, hacer una recomendación. Estas herramientas que la NSA utiliza, hemos visto, están siendo utilizadas por los países con economías muy, muy, muy pobres, como Etiopía. Las herramientas que la USA decía ayer, que usa Etiopía ahora, es la misma que va a utilizar el delincuente del criminal el día de mañana. Esto es un círculo, hay que detenerlo. Finalmente, solo decirles, hemos cumplido 25 años de defender los derechos digitales o los derechos fundamentales en el entorno digital y esperemos poder seguir 25 años más trabajando, contándoles un poco la historia y contando las batallas y incentivándolos a ustedes para que se involucren en las batallas desde su computadora o desde la organización que tienen en su país. En México tienen la red en defensa de los derechos digitales, tienen contingente MX, tienen muchos grupos organizados que pueden participar. Entonces, quiero incentivarlos a que participen, a que los busquen y busquen una manera de involucrarse porque los necesitamos, porque estamos a todos en esta batalla. Gracias. 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 Gracias.